Yo no quiero entrar en detalles porque serían cosas muy personales. Estoy viendo los frutos de este trabajo tan intenso y tan maravilloso. He tenido parejas, pero quizá no son públicas. Obviamente por eso ustedes piensan que estoy sola. No me tiene comprendientes, ¿sabes? Estoy tan bien nacida. Desde que comenzó su carrera, Araceli Arámbula ha despertado el interés del público. Los medios de comunicación quieren saber absolutamente todo de ella, al igual que nosotros. Por supuesto, si hablamos de su vida personal y de los romances que ha tenido a lo largo de su vida, queremos conocer cada uno de los detalles. Araceli ha tenido novios como Luis Miguel, Gabriel Soto y Arturo Carmona. Sí, tan solo mencionamos algunos. Pero obviamente su romance más conocido fue el que vivió con el cantante Luis Miguel, con quien de hecho tuvo dos hijos. Después de separarse del conocido Sol de México, Araceli tuvo una relación bastante seria con el guapísimo actor Sebastián Rulli, con quien incluso, aseguran, quería llegar al altar. Pero después de que ese romance terminó, Araceli de plano dejó de hablar de su vida privada con los medios de comunicación. Pero eso claro no ha evitado que los reporteros sigan para todos lados a Araceli, para ver con quién anda de nuevo. Los romances de Araceli Arámbula son un tema de muchas especulaciones, teorías, rumores y demás. Y ahora que la famosa nuevamente está en México cosechando un sinfín de éxitos, El interés en su vida sentimental es más grande que nunca. Araceli Arámbula está grabando la nueva versión de La Madrastra, pero supuestamente se dio a conocer por ahí que ella lleva ocho años de romance, con una persona que está casada y que es famosa. Esto por supuesto hace que la producción de La Madrastra se quede de lado. Y es que se dio a conocer en varios medios internacionales, que Araceli tiene ocho años de romance, con el también actor argentino Diego Soldano. Probablemente algunas personas no tengan ni la menor idea de lo que estamos hablando. Y esto sería bastante obvio porque se dice que esto es un secreto a voces, pues Soldano está casado con una mujer que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula. El actor argentino es padre de tres hijos llamados Emma, Dante y Valentín. Pero la historia entre Diego y Araceli comenzó de lo más normal. Ambos se conocieron grabando la telenovela La Patrona en el 2013. Según dicen fuentes cercanas, ambos quedaron flechados de inmediato. Iniciaron una amistad como si nada, pero al poco tiempo se fue transformando en algo más. Araceli quedaría súper impresionada con la calidad actoral del argentino. Y al parecer por lo mismo insistió que él participara. En la telenovela Los Miserables, grabada en el 2014, Durante las grabaciones de esta producción, al parecer los dos se confesaron que estaban súper enamorados uno del otro y que se atraían de una forma inexplicable. Fuentes cercanas aseguran que la esposa de Diego tiene unas cuantas sospechas de que el actor argentino le está poniendo el cuerno, pero ni por la cabeza le pasa de que la chule es esa tercera en discordia. El actor argentino tampoco ha revelado que tiene contratiempos en su matrimonio, pero por ahí dicen que él efectivamente lleva meses separado de la madre de sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.